Una delegación de senadores norteamericanos participó de una miniferia organizada por Paraguay Vende, que es un programa de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. De la exposición participaron algunas empresas nacionales que producen diferentes rubros, desde alimentos hasta artesanía. La miniferia sirvió para demostrar a la delegación de Estados Unidos algunos productos nacionales de gran importancia en la economía mundial. Una de las empresas que expuso sus productos fue Almisa. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de almidón de mandioca principalmente. Sus dos fábricas trabajan con la mandioca que se conoce normalmente en otros países como yuca. Y tenemos una fábrica de alcohol de aproximadamente 130 toneladas a día de caña de azúcar. Las fábricas de almidón de mandioca, una está en Caguazú, otra está en Coronel Bogado. La de Caguazú es de una capacidad de 350 toneladas a día y la de Coronel Bogado de 200 toneladas a día de mandioca. Bueno, en este momento nosotros estamos exportando almidón de mandioca a diferentes puntos del continente, principalmente Sudamérica. Prácticamente todos los países de Sudamérica y parte del Caribe y México. La intención ahora es tratar de ir un poco más, de tratar de llegar a Estados Unidos, Canadá, y en la medida de lo posible también intentar llegar a Europa. Quemacen, empresa que se dedica a exportar semillas de sésamo a varios países del mundo, también participó de la feria. Semillas Quemagro se dedica exclusivamente al sésamo. Por el momento estamos haciendo alguna introducción en otros productos, pero básicamente el 99% de nuestro trabajo es sésamo. Y actualmente exportamos a Japón, Corea, China, Grecia, Israel, Alemania, Holanda, Austria, Argentina, Brasil. ¿Esos son los dos? ¿Esportar a otros países? Y sí, este año estamos viendo para exportar más o menos en forma importante a Israel, a Turquía, Líbano, países de América, y probablemente vamos a exportar también algo a Estados Unidos. La miniferia se desarrolló en el local de Paraguay Vende.